Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer alas, alas de fondo, que también se van a semejar bastante a las alas del halcón, ¿ya? Entonces, se va a poder utilizar en cualquiera de las dos plantas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? No, primero dos cartones, ¿dos cartones de qué medida? Tiene que ser de la medida del brazo de la persona que lo va a utilizar definitivamente Si observamos acá, ¿no? Esa está mi medida Entonces, igualito tiene que verse también a la medida de ustedes Si es una persona alta, pues, tiene que ser más largo el cartón Entonces, aquí me está sobrando un poquito nomás, la mitad de los dedos, a esa altura, ¿ya? Listo, dos cartones de ese mismo tamaño, de la medida de tu brazo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos dos cartones? Primero, los vamos a vestir de negro para que no salga mucho mejor el acabado, ¿ok? Entonces, esto lo que tenemos que hacer es pegarlo, uno encima de cada uno, ¿ya? Listo A pegarlo Puedes usar goma o silicona En este caso, yo prefiero utilizar más la goma para que se diera mejor, ¿ok? Listo Ya tengo ahorita los dos cartones ya vestiditos de negro Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a darle forma aquí, ovalada, ¿ya? O sea, lo vamos a cortar así, de esta manera, pulverito acá Ya, en este lado, no, solamente en la parte de arriba Ambos, ya, lo vamos a cortar de la misma forma Y que no sea tanto, ¿no? La pérdida del cartón, que sea de este ladito de acá, la puntita Lo podemos marcar con el lapicero, ¿no? Para que estés seguro de lo que vas a cortar De esta manera De esta forma Es mi corte, ¿ya? Nada más Listo Ahora, a cortarlo Puedes utilizar cúter, puedes utilizar tu tijera Lo que mejor te acomode, ¿ok? Listo Ahora, después de ya tener los cartoncitos cortaditos, ¿no? Ovaladitos Ya, ahora vamos a hacer nuestras plumitas Ya, muchas plumitas Muchas plumitas Para que nuestra ave se vea muy plumífera ¿Ok? Listo Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esas plumitas? ¿No? Para pulgar Ahora te voy a enseñar Te voy a enseñar Vamos a agarrar solo una hojita, nada más Una hoja bolsa Y de ahí tú vas a hacer las demás ¿Cuántas son? 20 hojas negras Y 20 hojas blancas vas a hacer Para poder rellenar bien nuestras alas, ¿ok? Doblo por la mitad la hoja Ahí está La agarramos por la mitad De ahí la doblo la siguiente mitad ¿Listo? En partes iguales, por favor Para que quede bonito Ya está Listo Ahora Hay que separarlas nada más Cortamos aquí Listo Y de ahí Cortamos acá Listo Ya estamos acabando Con mucha posición Ahora Después que ya lo cortamos Lo que vamos a hacer es Volverlas a doblar Mita a mitad Así Igualito La dejamos dobladita Y una vez que está doblada Le marcamos bien la línea La dejamos bien marcada ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? En el lado de acá Vamos a cortar De forma abalada Hasta que llegue en puntita A media puntita Así Porque las plumas son así Medias curvitas ¿No? Y en la parte de aquí abajo También Cojo de acá Mira Le hago la colita Y redondeo así También Y ya está Y ya tengo acá La forma de la plumita ¿No? Si tú la abres Se va a ver Así ¿No? De esta forma Ahora Deja la doblada Como está Y aquí vamos a hacer El corte Ya De aquí Hacia abajo En forma En esta forma Así ¿Ya? Así vamos a cortar ¿Ok? Entonces Ahí cortamos Mientras más delgado Mejor Más original Se ve nuestra plumita ¿Ok? El corte El corte va a ir Casi Casi Llegando Al borde A la línea Pero no Sin pasarse ¿Ya? Ahí Ahí está Miren Vamos cortando Listo Nos conviene Cortarlo así Dobladito Porque Una Que ahorramos Tiempo Y dos Que nos sale Ambos lados Parejos De la pluma Bueno Ahí está Sigo Muy bien Miren Hasta llegar Al último De la pluma Hasta abajito ¿Ya? Listo Ya tenemos El final Ahí Listo Abrimos nuevamente Del centro ¿Ok? Y ya tenemos Nuestras cuatro plumitas Miren Cuatro plumas ¿Ya? Así El mismo procedimiento Vas a hacerla con Todas tus hojitas Todas las hojitas Veinte negras Veinte blancas ¿Ok? Listo Y así te van a salir Las plumitas Y estas plumas Después Tú lavas Cuando yo ya Terminemos de hacer la pluma Te voy a explicar Pero más o menos Para que tengas una idea De cómo vamos a ir rellenando ¿No? Vamos a ir agarrando De aquí Y de ahí Una vez que esté llenada La primera fila De las plumitas Así Pla, 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 pla Vamos a agarrar De ahí vamos a empezar Arribita Vamos a montar Otro poco más de pluma Así Para darle efecto Pero que esté Bien así Como que medio Desordenadito ¿No? Y se va a ver Se va a ver muy bonito ¿Ok? Listo Entonces Hace plumas Por favor Vamos a hacer muchas plumitas No 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 Que